Desde esta gestión estamos reorganizando un poco cómo venía funcionando la dirección de violencia y estamos apuntando a tres, cuatro ejes puntuales que tienen que ver con la terapia psicoterapéutica que ya lo venía realizando la dirección, que son todos los casos derivados de justicia. Cuando justicia determina que una familia, una víctima o las víctimas deben realizar una psicoterapia, nosotros tomamos el caso y las víctimas realizan esa psicoterapia dentro de la institución de forma gratuita. Después, desde esta gestión estamos apuntando fuertemente a todo lo que tenga que ver con la promoción, la prevención, la sensibilización. Así que estamos saliendo a toda la comunidad, a las escuelas, a los colegios, a las asociaciones civiles, a las distintas organizaciones, a los barrios, para trabajar todo ese tema de la violencia que es un flagelo, que no deja crecer, que está haciendo estragos en nuestra sociedad. ¿A cuánto ascienden las consultas mensuales? Sí, nosotros desde el inicio de esta gestión, que fue en enero del 2016, en lo que va del año, hemos citado a más de 2.000 personas que dependen de pedidos de justicia. Recuerden que trabajamos también con demandas espontáneas de familias víctimas o víctimas que pasan por la dirección y piden ayuda. Trabajamos también con todos los pedidos que irían a través de la llamada de la línea 102. Trabajamos con pedidos que nos llegan de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, del programa de las víctimas contra la violencia de la línea 137, que ellos trabajan toda la situación de emergencia e urgencia. Y nosotros venimos a trabajar todo lo que es la continuidad, porque tenemos que tener en cuenta también que las víctimas de violencia no salen solas de este círculo, del círculo en el cual son inmersas y necesitan toda esta contención psicoterapéutica para poder salir de ella.